Sus manos temblaban Iba perdiendo el control mientras yo la miraba Su cuerpo quemaba Era incesante, tealón, era un fuego interior Hice su amor Todo su amor Sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración Mi mente volaba y me despertaba el alma del seductor De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió Y abrazados en el silencio se entregó Llovía El agua se convertía en vapor Mientras yo la tocaba La ropa Sobraba El incesante, el calor, era un fuego interior Tuve su amor Todo su amor Sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración Mi mente volaba y me despertaba el alma del seductor De pronto su amor De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió Y abrazados en vapor Y abrazados en el silencio se entregó Ella me despertaba, el alma del seductor Mientras yo la miraba, sus manos temblaban Y abrazados en vapor Y abrazados en vapor Ella me despertaba, el alma del seductor Sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración Ella me despertaba, el alma del seductor De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió Ella me despertaba, el alma del seductor Llovía, el agua, nada más nos tocaba La ropa sobraba, era un fuego interior Ella me despertaba, el alma del seductor La fiera que había en mí, hizo su amor, todo su amor Ella me despertaba, el alma del seductor Música Ella despertaba en mí el alma de seductor Su cuerpo me incitaba, mi mente volaba, impaciente de amor Ella despertaba en mí el alma de seductor Acechándola por doquiera como un ladrón Ella despertaba en mí el alma de seductor Era como un volcán de fuego y de pasión Ella despertaba en mí el alma de seductor De verdad deseo refleja en mi mente Y me envuelve la emoción Música Cuando yo la vi, me enamoré, se entremeció mi corazón Ella despertaba en mí el alma de seductor El deseo de poseerla despertaba en mí el alma de seductor Música 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 Música